¿Por qué? ¿Lo sabés? Creo que llegué a un punto del por qué. Porque nunca me sentí parte de un grupo, de el colegio, de el club, de donde sea. Entonces lo asocié de alguna manera a que tenía que ver con lo físico. Nunca nadie me dijo qué lindo que sos. ¿Nunca? Jamás. Nadie me dijo qué lindo que sos. Y los nenes, escuchamos esas cosas y las nenas también. Me acuerdo que una vez estaba un chico que era por el que todas suspiraban. Yo secretamente también, ¿no? No lo decía, pero por dentro también suspiraba. Pidí un diccionario prestado y todas estaban como, ay. Y yo les dije, ay, no sé qué. Como que les hice un chiste y la maestra dijo, ay, eso es porque a vos nadie te dice lindo. Te lo juro. Me acuerdo hasta la ropa que tenía puesta. Y yo lo pensé y dije, no, nadie nunca me lo dijo. De hecho, todo lo contrario, porque después me expuse y fue peor. Creo que hay factores que tienen que ser externos. Sí. ¿Verdad? Porque así como quien es adicto a la cocaína, a la marihuana, a cualquier droga, al alcohol, también es adicto a la cirugía. Sí. Y las adicciones afectan la buena voluntad. Claramente. A mí me decís, ¿te querés operar? No, no quiero operarme, pero no puedo parar de hacerlo. Que de hecho es uno de los mensajes. Me decías, quiero parar y no puedo. No puedo. Y siempre encuentro a alguien que me opera. Así como hay un dealer que es el que reparte la droga, hay un médico que siempre te va a operar. Claro. Y ahí es donde se pone en juego la ética del profesional, en mi caso, de decirme, para, si estás bien, a ver, si yo estaba bien de cara, ¿por qué tener que acceder? Si te pido entonces que me cortes un brazo o una pierna, ¿lo vas a hacer también? Cuando terminaste la operación, la última, las últimas operaciones, ¿qué veías? Quiero ver si además ayudamos al que también le está pasando lo mismo. ¿Qué veías en el espejo? Mira, cuando vos te operas, lo vivís como un duelo. Primero te sentís un monstruo, después te gusta, y después empezás a ver que no te gusta tanto y querés redoblar la apuesta. Por eso es que llevo cinco cirugías de nariz. Y siempre hay alguien que te va a decir, sí, yo te la vuelvo a operar. Es algo que, aunque no lo quieras creer, yo la nariz pequeñita que tengo, hay médicos que me la operarían mañana, o sea, te lo puedo asegurar. Yo creo que como en toda adicción hay recaídas. Yo tuve una recaída muy grande. Yo no quiero ni pensar cómo me voy a sentir cuando me vea ahora en pantalla, porque la vez pasada cuando vine, yo estuve con vos en un capítulo, me vi en mi casa y dije, no estoy tan mal, estoy bien. Está bueno lo que veo. Y cuando me vea ahora, lleno de cicatrices, porque soy un monstruo. Pero digo, si te ves ahora, recién te ves cuando poncha, ¿qué ves? No, no, es horrible. No te gusta lo que ves ahora. No. Pero sabés, como bien dijiste, como hay otra etapa que es, de pronto me va a gustar, todavía no llegaste a esa etapa. No, pero ya me va gustando un poco cuando empieza a curarse, cuando empieza a cicatrizarse, me va gustando y ya empiezo a decir, che, el cuello está un poco fajito. Sí. Y digo, ¿qué pasa dentro mío? Que continúa pasándome lo que me pasaba cuando era niño, me siento no aceptado. Fran decía que nunca se sintió parte de nada. Muchos de los adictos nos sentíamos fuera. Yo, de hecho, arranqué a consumir, lo he contado varias veces. Entonces, en un punto para sentirme parte de un grupo, para sentirme aceptado, para hacer lo que hacían aquellos a los que yo admiraba más. ¿Por qué? Porque tenían una imagen más sólida, más fuerte, por lo menos visualmente hablando. No sé si después, si uno profundizaba, encontraba esa solidez emocional e intelectual en esas personas. Pero yo hice lo que creía que me iba a hacer formar parte de algo. Y Fran dice algo más que tiene que ver con que siempre va a haber un médico que va a operarte. A pesar de que estés reventado, recién operado y vayas con esa compulsión, siempre va a haber uno que te va a decir. De la misma manera que siempre va a haber alguien que te va a vender la que necesitas. De la misma manera que va a haber alguien ofreciéndote ciertas cosas que te van a hacer mal. Siempre va a haber algo. Por eso estoy hablando de la educación emocional. Por eso estoy hablando de la prevención. Para por lo menos educar gente, pibes, pibas, más chicos, que sepan que valen por lo que son. No por lo que pueden llegar a ser. O que van a ser más queridos si tienen una nariz, un cuerpo, unas tetas o un culo de una determinada manera. Sino que valen por lo que son. Que siempre hay alguien que va a poder reconocer eso. Vamos a la segunda parte de la charla que compartí y que agradezco con Fran Mariano. Yo, por ejemplo, nunca tuve pareja. Jamás en mi vida. Yo no sé lo que se siente que alguien te diga te amo, qué hermoso que sos. No lo viví, no lo experimenté. Yo te quiero. Me pareces un tipo valioso, inteligente, sensible. Claro. Y te lo he dicho. Te lo digo. Nos hemos mandado mensajes. Yo te lo puedo decir. Lo que digo es, vos sentís que va a haber un momento donde vos vas a poder despegar lo físico, el envase de lo que vos sos. Está bien, vos sos también el envase. Es muy difícil para mí porque la gente en general que no tiene el problema que tengo yo de no poder mirarme, nunca va a entender realmente lo que se siente saber, pero con certeza saber y sentirte por dentro que sos alguien feo, que sos alguien no atractivo para la gente. Y no soy el único, mucha gente me escribe diciéndome eso. Y como te decía, más allá de todas estas cirugías que hoy en día estoy padeciendo, porque la verdad es que mi cuerpo me dijo basta, se me empezaron a calambrar las piernas, me tuvieron que extraer siliconas de la cara y demás. Más allá de eso, hay sentimientos, hay una persona, hay un ser humano que quiere ser libre también. Hay un ser humano que quiere ser libre y ser como es, ya está. Yo no puedo concebir como hay gente que dice, yo estoy bien así, tengo la nariz grande, bueno, pero esa persona es una persona libre. Yo no me siento una persona libre, porque siempre encuentro algo que no me gusta y creo, y mi mayor miedo es que eso perdure en el tiempo y que tal vez yo nunca llegue al punto de decir, Fran, hasta acá. De hecho, ayudo a otras personas en su aceptación, pero conmigo me resulta muy difícil. Cuando vos decís, quiero que me quieran, pero digo, ¿hay alguien a quien vos querés llegar? ¿Hay alguien puntual? ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede decir, yo quiero agradarle a la gente, al mundo, a los medios de comunicación, a los críticos, a los productores. O a veces es, yo quiero agradarle a una persona en realidad con quien yo no logro tener la comunicación o el abrazo de esa persona. A las comunicaciones y las redes sociales estoy acostumbrado, ¿verdad? Los haters, gonna hate, los odiadores van a odiar. Van a odiar. Entonces, contra eso no. Pero sí me gustaría a veces, cuando estoy los domingos en mi casa, solo decir, che, podría estar con alguien, podríamos comer una pizza, mirar una película, tener una charla. Y eso no se da y no sucede. Y yo es algo que no logro comprender por qué. Y mi cabeza lo asocia con lo físico inmediatamente. Yo digo, estoy solo porque soy feo. Punto. Más allá de que yo tenga estudios, de que estudie en la universidad, estoy estudiando abogacía, de que yo haya logrado un montón de cosas en mi vida. Por alguna razón, mi primer pensamiento es, flaco, no te quieren porque sos feo. Fran dice en una parte de la charla que no se considera una persona libre porque siempre encuentra algo que no le gusta, algo que no está bien. Y esto también es un símbolo de la adicción. Porque si no, uno no consumiría, uno no se metería, como digo muchas veces, en un cuerpo, una sustancia que de vida no tiene nada. En el caso de la cocaína, no viene de una granja orgánica, no está plantada con amor. Digo, vaya uno a saber qué componentes, ¿por qué yo me estoy metiendo algo? Porque hay algo que no me gusta como es y entonces necesito cambiar mi estado. Lo que digo siempre es, eso se va convirtiendo, en el caso de los adictos, en un círculo vicioso del que no podemos salir. No me gusta mi estado, consumo, mejoro un toque, pero cuando se me va el efecto, me siento igual o peor que antes, entonces necesito nuevamente una sustancia, en el caso de la comida, la comida, en el caso de las operaciones, las operaciones, en el caso del juego, el juego, porque gano, pero quiero más. Porque hay algo del vacío existencial, anímico, intelectual, que no se va. Está ahí. Vamos ahora sí a la tercera parte y última de la charla que compartí con Fran Mariano. Pocas veces me tuve a pensar cómo sería mi vida si yo tuviera un padre. Y me autopercibo huérfano. Cuando a mí me preguntan, ¿y tus viejos? No tengo, no tengo. Y a la vez cuando indago, digo, bueno, hay un hombre que sabe que es mi papá. No me vio en todos estos años, no se preocupó por mí, no fue buscarme a un estudio, a algún lugar y pedir por mí, pedir verme. Y eso no pasó, no pasó nunca. Y yo sé que está vivo y sé que tiene relación con un hermano mío, pero a mí nunca se acercó. ¿Y vos no te pudiste acercar a él? No, no, porque hay historias detrás. Él fue un hombre muy violento. De hecho, mi papá a mí intentó matarme. Y eso es algo que pocas veces lo he contado. Él me encontró jugando con mi hermana. Yo jugaba con mi hermana. La estaba peinando. Y agarró una plancha, de planchar la ropa, y me empezó a pegar en la cabeza con eso. Yo tengo la cicatriz todavía. Que, paradójicamente, podría haberme quitado esa cicatriz, si no me la saco. Está ahí. Me opero todo menos esa cicatriz. ¿Será que siento que todavía hay algo que él me dejó, verdad? Esto lo estoy desemarañando ahora. Y sé que está en algún lugar. Y sé que está mirando. Y yo no sé si... Yo no lo necesito ahora. Yo lo necesitaba cuando era chico. Cuando tenía hambre. Cuando éramos seis. Y mi mamá estaba con cáncer muriendo. Ahí lo necesitaba. No ahora que ya soy una persona conformada en la vida. Yo creo que, si bien el medio me ha mantenido, porque ya son 13 años desde que empecé a aparecer por primera vez en televisión, nunca me tomó en serio, nunca me han dado trabajo en televisión, por ejemplo. Nunca... Y yo tengo mucho para dar. Yo, te vuelvo a decir, tengo un montón de estudios, hablo idiomas, soy una persona culta. Nunca me dieron ese lugar. Entonces, la aceptación constante, esta búsqueda de decir, bueno, capaz si soy fachero, poder decir, Fran, tu vida es la que es, sos quien sos, y con eso podés seguir adelante. Yo siento muchas veces que no puedo, que no puedo. Digo, no, nunca voy a ser aceptado, nunca... Yo creo que ser libre es algo que le deseo a todo el mundo, hasta a mis peores enemigos. Les deseo que sean libres. Y les deseo que nunca vivan lo que yo vivo. Porque te puedo asegurar que pelearte todos los días con el espejo es una guerra que no se la deseo ni a la persona que más daño me ha hecho en el mundo. ¿Qué es el espejo? El espejo, en la mayor parte de mi vida, fue mi enemigo. Y sigue siendo mi enemigo. Y el espejo es el que me muestra que el fran de 200 kilos me mira desde atrás, que el fran con la nariz así gigante me mira desde atrás y que me dice, todavía estamos acá. El espejo para mí, hoy en día, implica una batalla. Una batalla que siento que la pierdo. Porque no sé cuándo va a ser ese día que yo me mire y diga, che, ya está. Ahora, si pudieras y podés, con tu inteligencia, con tu sensibilidad, con tu humor también y con tu cultura, que la tenés, y no hace falta que te lo diga yo, vos también lo sabés. Lo que pasa es que te gana el otro lado. Pero digo, vos también sabés que sos un tipo sensible, culto, inteligente. Con todo eso, ¿qué le dirías a un pibe o una piba que ahora a sus 10, 12, 14, se está parando frente al espejo y se está diciendo, sos horrible, no servís, sos gordo, sos gorda, sos deforme? ¿Qué le dirías? Que no es nada de eso. Que no es fea esa persona que no es gorda, que no es deforme, que no es horrible. Que por ahí hay partes de la sociedad que son horribles, pero no esa persona. Y que no hagan una primera. No se hagan una primera cirugía, no se hagan un primer retoque, porque es una vez y siempre. Y después parar es muy difícil. No a la primera en los pensamientos y no a la primera en tocarse el cuerpo. Porque te hiciste las lolas y vas a querer después la nariz, después los pómulos, después los labios. Y yo sé que a mucha gente le pasa eso, porque me lo cuentan. Y es lo que me pasó a mí. Fue una primera y no pude parar. ¿Se enfrentamos con agua? ¿Sana? Por supuesto. Te quiero, San. Gracias a vos por invitarme. Gracias. Para mí...